Esta bandera, la de Inglaterra, blanca con la Cruz Roja de San Jorge, quedó eclipsada por la pintoresca Unión Jack Británica y estuvo a punto de desaparecer por sus connotaciones políticas, pero gracias al fútbol, que ayudó a recuperar el símbolo de la nación durante la Eurocopa de Inglaterra de 1996, vuelve a la vida en cada cita deportiva del equipo de La Rosa. La bandera de San Jorge ha sido símbolo de Inglaterra y de la ciudad de Londres desde finales del siglo XII, pero la primera vez que se menciona como tal es en el anuario de Génova en 1198, cuando la ciudad italiana todavía era una república independiente. Aunque con los años y la creación de la Unión Jack como símbolo de Reino Unido, la bandera de San Jorge cayó en el olvido. La suerte quiso enfrentar en 1996 a Inglaterra y a Escocia, por lo que de seguir usando la Unión Jack también apoyarían al rival, y en eso los seguidores del equipo de La Rosa tuvieron que buscar un nuevo símbolo. Decidieron sacar del desván la bandera de la Cruz de San Jorge. Un cuarto de siglo después y sobre el mismo escenario de Wembley, Inglaterra se vuelve a enfrentar a Escocia este viernes en la fase de grupos de la Euro 2020 y en este primer encuentro de la era post-Brexit.